Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que nos escuchen o nos estén viendo. Esta es una transmisión más de este podcast que hemos dado por llamar Cómo hacer un audiolibro. En esta ocasión tenemos a Carmen Molina Tamacas de nuevo acompañándonos y tenemos a Tatiana Margarita. ¿Cuál es tu apellido, Tatiana? Alemán. Tatiana Alemán. Ok. Tenemos a Tatiana, quien nos va a aportar también información relacionada a la siguiente pregunta. ¿Cómo escojo la voz con la que yo deseo narrar mi libro? Y hoy vamos a hacer ese seguimiento. Para comenzar, Carmen, cuando vos estabas pensando en quién debía narrar tu libro, ¿qué criterios utilizaste para poder hacer la selección de la voz que debería representarte en audio? Gracias, Diego. Bueno, como lo hablamos en el capítulo anterior, yo no lo tenía visualizado por mi misma formación profesional. O sea, ser capaz de producir algo en multiplataformas, porque mi experiencia ha sido más en escribir. Entonces, cuando empecé a pensar en esto, ya publicado el libro, definitivamente pensé que debía ser una mujer. ¿Y a qué me refiero? Y que lo acabas de mencionar también, el hecho de que el libro tiene una carga femenina. Ok. Bueno. Salvi Yorker, solo para poner un poquito en contexto, narra 100 años de historia de los inmigrantes salvadoreños en Nueva York y contiene historias de mujeres que tuvieron un gran rol en la construcción de la comunidad salvadoreña en Nueva York. Puedo mencionar, por ejemplo, la portada. La señora Janónima Campos, que emigró a los 86 años de edad. Imagínense eso. Una mujer del campo, cuyos hijos vinieron en los años 60 y emigra a los 86 años, murió de 104 años. Y en la portada del libro, que fue gentilmente cedida por uno de sus nietos, está ella observando la ciudad de Nueva York desde el observatorio de las Torres Gemelas dos días antes de la destrucción causada por un atentado terrorista. O sea, wow. Eso es para empezar. La portada del libro, ¿no? Luego hay otras historias súper significativas, como la de la señora Kathy Andrade, que tengo por acá el recorte del New York Times, del obituario del New York Times, que es prácticamente de media, casi media página, cuando ella murió, perdón, una mujer que llegó, que emigró a principios de los años 50, y durante los años 50, 60, 70, 80, 90, fue una gran activista. Bueno, el New York Times dice, Yo tuve el honor de conocerla y de acceder un poco a su gran archivo. Y así hay otras historias, por ejemplo, de los artistas salvadoreños de la diáspora en Nueva York, como Paula Heredia, la cineasta, la pintora Sonia Melara, y tantas personalidades que están dejando su huella acá, que eso en conjunto hace que el libro tenga una gran presencia y una gran carga femenina. ¿Verdad? Y sí, desde el momento en que se visualizó la posibilidad de hacer un audiolibro, yo pensé, bueno, idealmente lo tendría que leer una mujer, que locutar una mujer, y buscar eso, lo valoré, hacerlo yo, pero no, porque, como lo mencioné, yo no tengo entrenamiento en locución profesional, sí puedo leer, y creo que puedo leer bien, pero otra cosa es ejercer ya la locución profesional. Vos también en algún momento me mencionaste que, de alguna forma, el objetivo público, el público objetivo, perdón, que vos buscabas era apelar a los jóvenes, y por eso necesitabas una voz que no sonara tan mayor, porque una de las primeras voces que yo te mencioné, o como las fui preparando, sonaba adulta. Pero vos me dijiste que querías apelar a un público objetivo un poco más joven, y por eso, cuando Tania entró al ruedo, pareció encajar esa voz perfectamente que vos tenías en la cabeza con lo que estábamos produciendo. ¿Puedes contarme un poco acerca de dónde te vino esa idea de ese público objetivo al que querías hablarle? Sí, como lo mencionamos en el capítulo anterior, fue una de las Salvi Yorkers, estuvo en contacto conmigo al principio, que me dijo que, ay, que ojalá que saliera en audiolibro, porque quería dárselo a su mamá, y su mamá no sabía leer, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue como lo que marcó, bueno, qué tipo podría ser, pero también, o sea, ese, digamos, es como la primera o segunda generación de inmigrantes salvadoreños en Nueva York, pero ¿qué pasa con los nuevos? ¿Verdad? O sea, estamos hablando de una o dos generaciones, los que puede ser que vinieron pequeñitos, o que nacieron ya acá, entonces estamos hablando de cuatro generaciones, pero yo considero que debe ser una voz mucho más joven, y por eso fue cuando yo reconecté con Tatiana, que fue alumna mía en la Escuela de Jóvenes Talentos de la Universidad Doctor José Matías Delgado, hace unos añitos ya, y yo le pregunté así tímidamente, porque yo sabía que ella había trabajado como periodista en El Salvador, y cuando ella se muda y emigra a Estados Unidos, yo tímidamente le pregunté, mira, y de casualidad, puedes locutar, y fue como una, fue una gran sorpresa y un gran alivio para mí empezar a hablarle a ella de este proyecto, porque ya había probado dos, con dos personas, y había fracasado con todo éxito, ¿verdad? Entonces, por eso el rol de Tatiana en este proceso es fundamental. Tatiana, ¿cómo te sentiste cuando empezaste a leer? Y lo otro es saber cómo has hecho para capturar la voz de Carmen al momento de hacer tus lecturas. En un primer momento me sentí intimidada porque es la primera experiencia de cuanto a un libro. Anteriormente, en otros trabajos, había hecho podcasts, pero muy informales, en el sentido que no había tenido una cierta preparación para cómo manejar mi voz, o cómo hacer diferentes acciones que requiere, me va a hacer un podcast y que sea de calidad, por supuesto, y que solo una vez había participado, que mi voz era la de, se había puesto en una exposición para explicar ciertas piezas de antropología con esa experiencia tan breve. El hacer un audiolibro, sí se me intimidó, pero al mismo tiempo, me llamó mucho la atención, primero porque el libro de Carmen sobre migración, sobre los albiyorkers, conecta con mi situación actual, sobre esa experiencia migratoria que estoy atravesando. Y también porque dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no hacerlo? Sí, también sé que cuento con este insumo que es mi voz y siempre he querido ver qué puedo hacer con él. Bueno, ya estando en este proceso, respondiendo la pregunta de cómo ha sido para encontrar la voz, realmente es un proceso complicado porque mi voz tiende a ser muy infantil. Es como muy sillona, digamos. Pero el poder trabajar, el encontrar justamente cómo contar y no, tiendo yo, como que pase por mí todo ese material, ese libro, y por supuesto, pues gracias al apoyo de tus consejos, Diego, que realmente me han ayudado mucho. Y un punto clave de esto fue escuchar a las, a quien yo quisiera imitar, por ejemplo, a la hora de ver documentales, cómo lo hacen otras personas. Y fue increíble que encontrar esa voz, fue vital para encontrar el tono o la voz que actualmente estoy desarrollando que lo encontrara en un documental sobre la vida marina. A mí siempre me ha gustado mucho ese tema sobre la naturaleza, el mar, la fauna. Y justo encuentro un documental narrado por Salma Hayek y fue como guau, su voz, su voz me parece un alivio, me encanta, porque me hace sentir tranquila y al mismo tiempo me permite asombrarme de las cosas que quizás yo ya he visto en diferentes ocasiones sobre mantarrayas, tiburones, pero su voz me hacía sentirme bien. Y dije, yo quiero hacer eso. Quiero que cuando la gente escuche este libro, sobre todo por el tema, ya habíamos hablado que hay un primer capítulo en donde se plantea un contexto por medio de cifras, todo ese primer, hilar todo para luego darle cabida a las historias. Entonces fue como, no quiero que la gente se aburra, quiero que esta información dura pueda llegar y ser percibida de una manera, no como que estar escuchando un noticiero o alguna de un medio de comunicación, sino te sintas cómoda mientras escuchas eso y podas comprenderlo de una mejor manera y que al mismo tiempo haya cierta conexión que te permita pasar el siguiente capítulo y decir, quiero saber más, esto me gusta o me ha interesado y quiero seguir escuchándolo. Y bueno, esos han sido los principales lineamientos para la construcción de esa voz. A mí realmente me impresionó cuando vos, Diego, me mandaste las primeras muestras porque para mí fue escucharme a mí misma hace 20 años y eso fue maravilloso porque pues sí, o sea, tenemos, o sea, somos de la misma, del mismo grupo étnico, ¿no? Somos de distintas generaciones, pero también la educación que Tatiana tienes para la lectura, ¿verdad? Entonces, y creo que también fue clave poder explicar también esa expectativa que en este caso y cada libro, para los quienes nos están escuchando y tienen la idea de hacer, de escribir un libro o de hacer un audiolibro, de qué se trata, ¿no? O cuál es el propio formato, porque en este caso es un formato, el híbrido, ¿verdad? De un texto que es largo, que tiene su complejidad. La primera parte, como bien lo decía Tatiana, es un ensayo periodístico que aborda el contexto sociopolítico e histórico de la migración, no solo salvadoreña, sino que también centroamericana y latinoamericana a Estados Unidos y en particular a la ciudad de Nueva York o el estado de Nueva York. Entonces, no es fácil. Bueno, de hecho, es la parte que a mí me costó más terminar. O sea, yo pasé estancada años en esa parte porque requiría la traducción de documentos. Luego fue la parte más difícil de editar, la parte más difícil de traducir al inglés y es la parte que más ha costado en términos de la locución porque probé con dos personas antes y ¿por qué? Porque tiene muchas frases en inglés. Entonces, ese es otro factor clave para responder tu pregunta. Porque también no es solo que es un libro en español, pues sí, pero estamos hablando de una comunidad específica en los Estados Unidos. Entonces, muchas cosas van a ser en inglés como títulos, nombres, lugares y hay que, y entonces me acuerdo que una de las partes de este proceso, ah, bueno, entonces, ¿cómo se pronuncia? Bueno, pues yo no sé porque yo tengo un inglés machucado, ¿verdad? Porque soy inmigrante y como dijo Celia Cruz, my English is not very good looking. Entonces, ¿cómo nos vamos a auxiliar en eso? Entonces, hay herramientas, por ejemplo, Google Translate que tiene el audio de cómo se pronuncian y yo también fui donde amigos salvadoreños preguntándoles, mira cómo se pronuncia, por ejemplo, en concreto, los nombres de las ciudades donde se concentran los salvadoreños en Long Island, ¿verdad? Entonces, y aún una de ellas que es funcionaria en una de estas localidades me dice, pues mira, yo lo pronuncio así pero todavía se ríen de mí, ¿verdad? en la oficina porque es machucado pero yo les digo achís, o sea, pero yo por lo menos hablo dos idiomas y ustedes cuántos hablan? Solo inglés, ¿verdad? Entonces, eso y cuando yo lo escucho, bueno, bueno, o sea, que Tatiana ha hecho esa búsqueda y con Diego también vos que has trabajado el manuscrito para poner las adecuaciones particulares y pertinentes, yo creo que está bien logrado. Claro, nunca, como me lo dijo una vez un profesor de inglés para inmigrantes nunca van a ser nativos, nunca se van a poder comparar, ¿verdad? A una persona nativa angloparlante pero creo que ese es el resultado dice mucho del esfuerzo y profesionalismo con el que estamos tratando el texto y el audio. Eso que estás mencionando me parece tan, tan neurálgico para este tema posiblemente otra gente cuando se ponga en estos mismos zapatos en los que nosotros nos estamos calzando no encuentren este tipo de problemas tanto como nosotros. Pero si por alguna razón lo llegan a encontrar tomen en consideración lo siguiente que es una de las discusiones que hemos tenido Carmen y yo de estar rebotando estas ideas. el inglés que nosotros hablamos aun cuando sea machucado se va de cuando dependiendo a las regiones de donde uno viva. Una persona que vive en Nueva York por ejemplo diría water y alguien de Texas diría water y aunque para nosotros no se escucha diferente porque es el mismo inglés para nosotros sería como escuchar a alguien de Santa Ana hablando con alguien de San Miguel. Las diferencias se escucharían perfectamente. Ahora nosotros y yo he llegado a esta conclusión nos estamos conformando con cómo se pronuncie en el inglés que le salga a Tatiana porque al fin y al cabo es un libro de inmigrantes para inmigrantes. Obviamente en el camino va a venir más gente posiblemente gente nativa que haya aprendido el español que no tendrá problemas en fijarse de cómo estamos hablando el idioma. Pero más allá de estas pequeñas discusiones que hemos tenido alrededor de esta segunda lengua también hay otras cosas en las que la gente se ha tenido que venir a fijar cuando se lee un libro. Por ejemplo una de las cosas que yo les he hecho saber a ellas es que ahora tenemos que ser más conscientes de cuando estamos hablando. Por ejemplo este audio cuando ustedes lo están escuchando ya va a estar editado y eso significa que muchas de las aspiraciones que nosotros hacemos cuando respiramos no se van a escuchar. Muchos de los ruidos estomacales que nosotros hacemos frente al micrófono no se van a escuchar. Muchas de las pausas tampoco se van a escuchar. Tati bueno Carmen a lo mejor quiere decir algo antes pero Tati me gustaría después que vos reflexionaras sobre cuáles han sido los problemas las dificultades con las que te has enfrentado al momento de leer para el micrófono que no es lo mismo que hablar cotidianamente pero primero Carmen no pero es que todo lo que estás hablando es parte de que es un producto humano y en virtud de que es un producto humano es que va a ser que es imperfecto y que va a ser imperfecto o sea ahora por ejemplo nos estamos enfrentando a los dilemas de la inteligencia artificial y como bueno como obviamente todavía los humanos estamos demostrando que somos superiores a las computadoras pero creo que eso es importante y al revisar ya las locuciones las lecturas de Tatiana con las ediciones y donde hay algunos digamos errores que podríamos decir creo que son normales y está bien así que Tatiana te dejo a vos bueno en cuanto a esas dificultades la primera ha sido el tema de trabajar mi respiración yo aprendí a leer como a los seis años y era como casi que corría y eso me ha perseguido siempre que cuando he leído ha sido como que quiero decir que leer toda la página en un minuto y al estar haciendo este proyecto fue como ok hay que respirar hay que saber cuando hacer las pausas tengo que controlar esa situación que siempre me ha caracterizado cuando he leído y otra cosa también es diferenciar cuando es que estoy declamando un texto literario es decir poético un cuento y ahora hacer un audiolibro porque fue una situación que con Diego vimos él me lo señaló y fue como ok tiene razón esto no es estar declamando un poema o estar contando un cuento o algo así este es un audiolibro es un libro y estoy leyendo no declamando luego de pasar ese proceso de respirar ahora viene cómo voy a leerlo sin que en el proceso se me cruce el chip de ah empiezo a declamar fue como programar mi mente y decir hasta aquí este es un límite no vamos a declamar y tu voz no tiene que salirse de esto luego de varias y bueno de varios intentos de varias pruebas creo yo que he ido superando eso y sobre todo en perdón en la parte cuando hay citas textuales creo que para mí es una situación que siempre me cuestiono cómo lo voy a hacer o al menos lo leo varias veces antes de hacer la grabación ok hacer la grabación eh veo cómo puedo hacer que la gente sienta esa diferencia de cuando es otra persona hablando y no la autora del libro eso es un proceso mental que me ha costado realmente trabajarlo para que te sienta como cierta diferencia de cuando es esta cita y luego cuando regresa la autora otra vez como protagonista cuando está leyendo hasta el momento creo que lo he hecho de una manera aceptable y quizás todavía no sienta que como he llegado al punto en que me consideré satisfecha que ah estás lo estoy haciendo bien en esa parte pero si ha sido vital para mí que la gente pueda sentir diferentes matices durante vaya escuchando y que mi voz pueda permitir que se sienta esa diversidad porque ese libro al menos esa primera parte de ensayo periodístico tiene tantos matices algunos que hay que hacer énfasis otros que la situación te plantea en cierto mood digamos o te evoca ciertas emociones y como para mí es importante que ese sea un viaje auditivo como poder generar todas esas emociones a través de mi voz entonces esa ha sido otra parte de mucha dificultad la tercera creo que ha sido también el tema como mi postura ante el micrófono eso ha sido muy importante porque confieso que incluso me han involucrado algunos dolores de espalda porque yo tiendo a tengo mala postura realmente y esto me está enseñando a tener una postura más saludable y es porque gracias también a esos consejos que me ha proporcionado Diego el cómo poder posicionarme frente al micrófono y que mis palabras o algunos sonidos que yo principalmente algunos ruidos como mi respiración y es cierto es chistoso pero a veces me ha pasado que he tenido hambre y mi estómago ha grullido y siento que va a quedar digo yo ay no quizás porque me ha pasado a veces me estoy muriendo del hambre y yo ay se va a escuchar y es algo que me saca de control pero cada vez le ha aprendido como ok me voy a parar erguida para que también la caja toráctica esté en una posición en la que pueda respirar bien no tenga no tenga problemas con eso y incluso en este estudio improvisado que he hecho ya gracias también a nuestro consejo de Diego hice una marca un cuadro del que no me salgo para grabar y donde coloco el micrófono también ya es una zona marcada por otro cuadro y eso me ha ayudado muchísimo para saber dónde me voy a parar y también dónde siempre va a estar el micrófono para no digamos tener más adelante ese problema técnico y bueno si yo también quiero aportar que otra dificultad ha sido el tema del inglés encontrar la pronunciación porque es cierto herramientas como Google te ayudan mucho pero digo yo también necesito saber cómo lo pronuncian las personas nativas o al menos otros migrantes que ya saben hablar inglés y la fortuna que tengo es que conozco personas que son nativas y también personas salvadoreñas que hablan muy bien el inglés y les he pedido ayuda en el momento que tengo una duda yo les escribo y estas personas me mandan un audio y luego yo empiezo a practicar a practicarlo a practicarlo hasta que siento que es una pronunciación aceptable y ya me atrevo si me ha dado mucho miedo honestamente ese tema porque aún tengo una relación como de desconfianza con el inglés pero este proyecto me está ayudando realmente a superar eso y como a encontrar mi voz en inglés que creo que eso es uno de mis principales temores no escucharme a mí misma hablando inglés pero en este momento mientras estoy haciendo grabaciones creo que también es un buen ejercicio para encontrarme en el inglés como persona migrante y por último ha sido el tema de cómo encontrar las herramientas por ejemplo el micrófono adecuado para hacer este trabajo la aplicación de la grabadora de voz que probé diferente de hecho para saber cuál se escuchaba mejor con la que podía trabajar y también se alineara a los a los técnicos a los requisitos técnicos para que este trabajo sea de calidad y luego también está el hecho de cómo grabar cómo en qué momento hacerlo adecuar el espacio el ambiente porque este estudio improvisado está en mi casa entonces es como hacer negociaciones con la familia verdad y como bueno en este momento entro a grabación no molestar silencio total y aunque yo sé que puede ser incómoda pues pedirle a tu familia cállense porque voy a hacer esto y ni respiren pero se ha logrado negociar esa situación y creo que no me ha traído tantos problemas como yo pensé que sucedería creo que esos han sido los principales impases para mí lo más importante es cómo están confluyendo tantas voces al mismo tiempo y cómo Tatiana en su búsqueda le está imprimiendo su propio sello a un texto que es de inmigrantes para inmigrantes muy bien yo sé que el tema es más amplio hay muchas cosas poco a poco lo vamos a ir explorando pero hasta aquí vamos a llegar con este episodio nada más para poder despedirnos me gustaría que tanto Tatiana como Carmen digan cuáles son sus redes sociales por si alguien en el futuro desea contactarlas para poder hacer algún tipo de negocio o algún tipo de consultoría con ellas bueno a mí me pueden buscar en Instagram como arrobalajacaida es mi seudónimo poético y en caso de saldiyork arroba saldiyorkers en las redes sociales en Facebook Instagram y Twitter también y Carmen Molina Tamacas muy bien a mí me encuentran en vitextuales.com esto ha sido todo gracias por habernos acompañado nos vemos a la siguiente bye chau 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 ¡Gracias!